Planteamos el anuncio de algunas actividades deportivas, de deportes individuales que vamos a habilitar desde el día de mañana. Actividades físicas habilitadas entonces, deportes individuales autorizados son gimnasia rítmica individual, todo individual, como dijimos, golf, aeróbica, fitness, artes marciales, formas, esto es sin contacto físico, ya lo saben todos los que practican artes marciales, no podemos habilitar deportes que tengan contacto físico, así que estamos hablando para el caso de artes marciales solo formas, tenis single, paddles single, atletismo individual, también que estamos autorizando. Nuestro secretario de Deportes, Hugo Flores, por favor, ¿por qué no plantea las especificaciones?